¿Nombre y equipo representante? Yo soy Cecilia Catebra y estoy representando a Paraguay. ¿Cómo fue esta experiencia, este primer partido con el Chino? ¿Cómo se hizo Paraguay? Es un reto muy grande. Entramos realmente muy confiadas en nuestro juego. Nos preparamos muy poco, pero lo poco nos sirvió demasiado. Estamos muy confiadas de que este es el primer paso para que Paraguay crezca. Y nada, eso. ¿Cuáles son los desafíos de este Odesol para Paraguay? Realmente vinimos a competir, a demostrar que Paraguay puede. Paraguay puede estar entre los mejores. Y nada, seguir sumando experiencias, aprendiendo, mostrar nuestro juego. ¿Un mensaje para la gente de Paraguay? Que nos estén alentando desde allá y que estamos dejando todo por nuestra camiseta.